La Presidencia Municipal de Ajacuba, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, invita a la población en general a tramitar la licencia de conducir este martes 12 de abril de 2022 de 9 a 13 horas en las instalaciones de la Presidencia Municipal. Los requisitos para tramitarla son para canje y renovación, copia de INE vigente y copia de CURP. Para solicitar una nueva licencia, copia de INE vigente, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar, copia de CURP, copia de acta de nacimiento actualizada, copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses y certificado médico original. Para permiso de menor, 16 y 17 años cumplidos con copia de credencial escolar o constancia de último grado de estudios y requisitos anteriores mencionados excepto INE. En caso de extravíos, se requieren constancias de no infracción estatal y municipal. Este material es de carácter informativo. Se prohíbe su uso para fines partidistas o político-electorales.